Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Me encanta tenerlos por aquí. Yo soy Asinoreb y bueno, pues, ¿qué creen? A petición del público. Aquí tengo todos los cortatips de la historia de mi vida. Tengo cinco, chicas. No crean que he comprado más. Cinco, nada más. Algunas veces he comprado, pero son para incluirlos en los paquetes que he sorteado, pero de mi uso son estos. Este fue mi primer cortatips y venía con un kit de Organic, que fue el primero que tuve. Y, pues, sí le di bastante carrilla. Miren, les voy a mostrar cómo se sabe. Vean cómo se ve toda floja. Vean que ya no está parejita. Se ve incluso donde está como despostillada la navaja. Vean cómo se mueve. Entonces, al momento que yo ya quería cortar los tips, pues, ya se iban todos chuecos. Vean. Ahí se alcanza a apreciar. Dije yo, ya no sirve. Vámonos el que sigue. Luego me compré este, que fue el que trae aquí la cajita, que porque así no saltaban los tips a la cara de la clienta. Pero, miren, este se atora. Está bien duro. Bien duro. Y también, pues, se le acabó el filo. Vean, no tiene nada de filo. ¿Cómo sabemos que no tiene filo? Porque tiene aquí una pequeña, un bordecito, una orillita que brilla. Bien pequeñita. Yo creo que será menos de medio milímetro. Y ahí se ve donde está como, este, dividida. Entonces, está bien duro. Bueno. Luego me compré este, porque salieron los camaleón. Y es de los chinos. Pero, pues, este, aquel está duro. Este está súper aguadito. Miren. Vean. Igual, luego, luego se enchuecó. Vean. Dejó de cortar. Este sí no tiene, pero para nada filo. Si se fijan, se acabó. O sea, lo que traí era muy, muy poquito. Después de Born Pretty me mandaron este, que es al que más carrilla le he dado. También está ya todo como dentado, como si tuviera así, ah, dientitos. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Así como, como en zigzag, así. Y finalmente compré yo este, que es el que trae medidas. Que, eh, por ahí tengo el... La cosita esa que se le pone para que tú puedas cortar con medidas. Ay, Dios. Esperenme, porque ya prendí una lámpara acá. Me lastimé el dedo. Traigo lastimada mi dedo. Este. Este que va aquí. Que tú lo pones. Y que te va ayudando para que le puedas cortar los tips a la medida. Y te queden todos igual, sin necesidad de que estés midiéndolos por separado. Bueno. Pero, pues, este también dejó de cortar. Ahí se ven perfectamente los dientitos. Así como las marcas donde se ve que tiene entrada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacerlos? No los tires. No, no, no. No los vayas a tirar. Lo primero que vamos a hacer es desarmarlos. ¿Qué tienes, Chinti? Me voy a traer este. Ya no estamos en Halloween, pero me lo traigo porque es blanco. Ah, este se lo puedo despintar. Ok. Me lo traigo porque es blanco para que podamos aquí quitar los tornillitos. Y con un desarmador de cruz. En este caso es de cruz. No sé. Creo que todos son así. Este yo se lo agarré a mi esposo. Vamos a quitárselo. Quitárselo. Cuidado de no ir a perder las piezas, chicas. Porque, miren, si se fijan, no nada más trae el tornillito, sino que trae como una pequeña aldarita. O rondanita. Miren. Esta parte. Vamos a hacerlo uno por uno, ¿eh? Para que no vayamos a mezclar cosas. Chinti. ¿Qué pasa, mami? ¿Sí? Esto lo que hace, ese tornillo lo que hace es mantener unidas estas dos piezas. Entonces, aparte de que lo vamos a limpiar, miren, tiene pedazos de acrílico y de uña de tip. Ok. Para que vean que no los había agarrado. Este no se lo saquen si no es necesario. Hay unos que se sale esta parte, hay otros que se sale esta otra. Bueno, en este caso no es necesario sacar este. Este está sujeto por una parte, una plaquita metálica que tiene adentro. Lo que vamos a hacer es sacarle filo. Para ello lo que voy a utilizar, chicos, yo voy a utilizar esta. Esta es una piedra que venden en ferreterías que es precisamente para sacar filo a cuchillos, tijeras, navajas y todo tipo de material. Mi esposo tiene también esta, que también sirve para ello. Es como una especie de lima. Es metálica. Es pequeña. También la consiguen en ferreterías y sirve para lo mismo. Pero, si tú no tienes esto, no te preocupes. Con este tipo de material, este precisamente que es como cerámica, vas a pedirle prestado uno a tu mamá, a tu suegra, a tu abuelita. Si tú no tienes, porque ahorita ya todo el mundo usamos como de melamina, de plástico o de cristal. Necesitamos que sea de este tipo de material que es cerámica. Y con este borde le puedes sacar filo. Solamente que tienes que ser muy paciente y lo vas a hacer de esta forma. Esto te va a ayudar a que le saques filo y verás que te va a funcionar como nuevo. Te digo, tienes que ser bien paciente. Le vas a quitar el color a lo que es el esmalte, a lo que es tu platito. Por eso es por la parte de abajo. Miren, ahí está saliendo todo lo que tiene también de mugre. Y hasta que veas que tiene como un brillo en la parte de arriba y que se vea parejito, quiere decir que ya está. Entonces, bueno, esta sería la opción C. Pero, pues, si puedes conseguir este, es económica. Me dice mi esposo que cuesta más o menos entre 50 y 80 pesos. Y, pues, aparte te va a servir para los cuchillos, las tijeras, todo tipo de herramientas. Pues, en la cocina sobre todo, ¿no? Y así no vas a batallar. Solamente hay que tallarlo. Hay que ser muy pacientes. Tampoco te excedas con sacarle tanto filo porque, pues, puedes llegar a cortarte. Solamente necesitamos que tenga el filo para los tips. Aquí se ve donde, no sé si tú alcanzas a ver, pero esa rayita como plateada. Aquí ya llevamos, ahí la llevamos. Entonces, esto es lo que es el filo, chicos. Entonces, tiene que estar todo parejito y tiene que verse sin este tipo de, ¿cómo se le llama? Pues, sí, de hendiduras a este dientito que se alcanza a percibir aquí. Voy a hacerlo, no quiero hacer el video muy largo. Voy a estarlo haciendo. Y de igual manera, pues, voy a quitarle a todos, a todos los demás. Ahorita, si me encuentro uno que sea diferente, voy a regresar para enseñarles para que no vayan ustedes a pensar que los voy a dejar ahí a la aventura. Creo que este es de los que se sacan esta parte. Y para que no batallen para volverlos a armar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es seguirle sacando filo y regreso con el siguiente. Yo creo que ahí ya quedó este. Ahí exactamente se alcanza a ver que ya tiene filo. Esa línea que se ve por arriba. Ya tiene filo. Miren, hasta se ve más plateado. Le saqué brillo. Entonces, ahora lo que sigue, pues, es armarlo y después probarlo. Este, acuérdense, si se les hace difícil, si batallan, pues, sáquenle una foto delante, chicas, para que después no vayan ustedes a armarlo diferente. Este solamente se incrusta de esta forma. Ahí. Tengan mucho cuidado porque, pues, la navaja ya tiene filo. Luego vamos a poner esta, que es una plaquita metálica, encima. Y le vamos a poner el tornillito junto con su rondana. Y lo vamos a apretar muy bien. Vamos a ponerle aquí. Tiene que quedar bien apretadito para que no se vaya a zafar esta parte. Y también tiene que quedar apretado para que suba parejito. Es decir, que al momento que ustedes vayan a hacer esto, no vaya a atorarse, que no vaya a hacerse duro. Entonces, tiene que estar bien nivelado. Tienen que ser muy cuidadosos en esa parte. Vayanle apretando despacito. No le aprieten como yo todo al jalón. Porque se les va a quedar atorado. Tiene que subir y verse derechito en la parte de arriba. Que ya no se vea chueco como se veía hace ratito. Y también tiene que ser muy fácil de subir y bajar. ¿Sí? Si yo todavía lo siento que está muy apretado, pues le sigo aflojando. Pero tener mucho cuidado de que no esté demasiado flojo. Ahí está. Para mí, ahí estaría ya perfecto. Yo prefiero batallar un poquito que esté duro, chicas. A que me vaya a quedar aguadito. Y vamos a ver con un tilt. A ver, aquí tengo este. Yo necesito saber si, pues si se iba a cortar. Ahí está. Ya no me lo astilló. Ya se cortó parejito. Miren. Porque ya cortaba así como que se atoraba. Entonces, quiere decir que este ya quedó listo. Ya lo puedo volver a utilizar. Ahora vamos con el que sigue. Estos otros. Estos son de diferente forma. Este tiene un tornillito que es muy fácil de aflojar. Solamente lo quitas así. Y vas a quitar la tapa que tiene aquí al frente. Y de igual forma, este lo vas a subir así. Este se atora con esta partecita. Estos dos como dientitos o agarraderas son las que ensamblan aquí. Entonces, esta es una forma distinta. Le vamos a sacar filo igual y lo vamos a armar. Este otro, pues es igual que el primero. Vamos a quitárselo de una vez. Yo les digo que les recomiendo más hacerlo con lima. Es más rápido que con el plato de cerámica. El aluminio, pues a veces sirve, a veces no. Sirve más como para las alicatas. Para las cosas que tienen filo de como ladeado. No sé cómo explicarles. Miren, este es igual que el primero. Vamos a ponerlo acá. Este también va a ser igual que el primero. Y este, pues va a ser igual que... Estas partes se quitan. Va a ser igual que el segundo. Que es un tornillo de esta forma. ¿Sí? Entonces, primero le vamos a aflojar aquí. Este se puede hacer manualmente. Quitan la tapita del frente. Le suben, porque si no le suben no va a salir. Igual al momento de meterlo hay que subirlo para que se ensamble y luego ya puedan armarlo de nuevo. ¿Sí? Entonces le suben y le vamos a sacar filo. Regreso con los resultados. Algo que pueden ustedes hacer para cerciorarse de que ya tienen filo, chicos. Yo, por ejemplo, agarré este que es del mismo cortatí. Y lo pasé de esta forma. Solamente, fíjense, lo rayó. No sé, a ver si se alcanza a ver. No se ve aquí. ¿Ok? Aquí le voy a hacer la rayita con el mismo filo. Y ya con esto voy a saber si sí o no, porque ya está cortando parejo. Miren. ¿Sí? O sea, no, obviamente que no lo utilicé para cortar todo, sino solamente para marcar. Y al marcarlo, pues ya me ayuda a hacer una parte por donde irse. Entonces, aquí ya se ve. Todavía tiene como un dientito por aquí y le alcanzo yo a ver. Pero ya se ve que ya tiene filo. ¿Sí? Quiero mostrarles todo para que ustedes no batallen. Únicamente, pues, darle aquí un ratito, estarle tallando. Hay que darle de los dos lados, pero por la parte de atrás solamente un poquito, solo para que las rebabas que vaya quedando se caigan. Y el frente es donde les vamos a sacar el filo. Así. Este ya quedaría. Ya quedó listo. Vamos con él. El que sigue. Este ya quedó listo. Y miren, como me doy cuenta también, porque se le fue el coloso. Ya no tiene lo camaleón en lo que es el área de la navaja. ¿Se fijan? Este ya quedó. La comparación, chicas, de... O chicos, perdón, de uno con filo y de uno sin filo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se fijan? Este ya tiene la navaja pareja y este tiene como dentado. Ahí está. Así es como se ve uno que no corta y uno que ya va a cortar. Así se ven dos que ya van a cortar. Y así se ven los dedos de cuando tú estás arreglando tus corta tips. Vean. Chicos, los que tienen hijos, cuando se les acaba el filo a las sacapuntas, no los tiren. No los tiren. Bien, hay que reciclar y hay que arreglar porque pues así evitamos gastos y evitamos contaminar. Así que ya saben, chiquillos. Ya lo saben. Chiquillos, nunca les había dicho así, ¿verdad? Perdón. Ya lo saben. Hay que buscarle siempre la solución. Miren, aparte de pues darles mantenimiento para cortar, para limpiar. Vean qué cochinero. Todo lo que se guarda aquí adentro y uno ni cuenta. Todo esto está por dentro. Ahorita lo vamos a limpiar y bueno. Pues así es como voy a terminar. Ahorita voy a regresar ya cuando estén armados. Y hacemos la prueba de qué tal cortan, ¿sale? Decidí armar este aquí con ustedes al final porque para que no se les vaya a dificultar. Tenemos que presionarlo. Déjenme, me alejo un poquito. A ver ahí. Presionarlo para que suba esta parte. Y aquí es donde vamos a poner la navaja. Así. Así es como va. Para que entre esta parte también tenemos que presionar un poquito porque si no, no va a caber. Así. Fíjense como estoy presionando. Y bajarla. Una vez que está abajo, tiene que coincidir con los orificios para que puedan meter el tornillo. Y hay nada más que apretarlo. Pues fuerte. De manera que no se vaya a salir. Miren, si lo apretamos demasiado va a quedar duro. Yo les recomiendo que sí quede mejor duro al principio. Con unas aflojaditas que le den al estarlo manipulando, chicas. Les va a ayudar para que se recupere la... ¿Cómo se dice? El mecanismo bien. Pero, pues si no, se te hace muy difícil. Solamente es cuestión de aflojar un poquito lo que es el tornillo. Ahí está. Y ya no vas a batallar nada. Simplemente tienes que checar que la navaja suba parejita. ¿Sí? Entonces ahora sí. Listo. Ya están armados los cinco. Vamos a ponerlos a prueba. Viene lo bueno. Aquí me traje unos tips. Vamos a ver. Aquí está el de Born Pretty. Vean, hasta se ven como nuevos. ¿A poco no? A ver. Cortó parejito. No se ven dientes. Acuérdense que muchas veces marca... Sobre todo este tipo de tip de muestrario es muy rígido. No es el tip normal que utilizamos. Déjenme traigo uno. El tip que normalmente utilizamos, pues en nuestras clientas, es un plástico más delgado. Ah, estos no, porque tienen una punta diferente, digamos. A ver, espérenme, espérenme. No se me vayan a ir. Unos tips que casi no utilizo. Estos. Los primeros cofins que salieron. Ok, vamos a ver. Les digo, si se les hace difícil, miren, ahí está. Ya está cortando. Este es el primero. Vamos a ver el de los chinitos. Todos son chinos. Pero el que compré, pues... Con las chicas comisionistas de Peña y Peña. Ahí está, chicas. Parejito. Este es el número dos. Vamos a poner los tips acá. El primero que tuve, que fue el de... Que venía con el kit de Organic. Parejito. Vean. Número tres. Pasó la prueba. Vamos a ver estos dos. Video largo. Siempre me pasa lo mismo, hombre. Bueno, pero ya me han dicho que les gusta. Este es el de... El que tiene cajita. Que la cajita sí, no sé dónde está. ¿Cortó parejito? Sí. A lo mejor, miren, aquí... Se ve como un ligero dientito. Ay, se aturó acá. Tal vez me faltó en una partecita. Yo no lo veo. Lo veo muy parejito. Pero, bueno, pues es cuestión de ir... Checando. Ahí está. No. Sí, sí corta parejito. Y por último, el de las medidas. Cortó parejito, chicos. Parejito. Ahí está. Rescatamos, bueno, rescaté cinco de mis corta tips. Ya no necesito comprar ocho. Espero que les haya servido este video. Espero de verdad que salven los suyos para que se ahorren un buen de dinero. Y, bueno, pues hasta que no se acabe la navaja podemos seguirlo haciendo. Gracias por acompañarme en este video, chicos. Les deseo todo lo mejor. Como siempre, bendiciones, éxito. Los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima vez. Bye. 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 Bye.